y el día de hoy vamos a aprender a tejer estas cruces las vamos a utilizar como recuerdos para las fiestas de san judas tadeo como sabemos los colores alusivos a san judas tadeo son regularmente el amarillo el verde y por supuesto el dorado entonces el día de hoy vamos a tejer estas cruces que te parece vamos a ver el vídeo